Ya tenía tiempo sin venir al cerro y pues la verdad está muy cómodo, está muy chido venir para acá, está muy fresco, me imagino que ahorita estamos a unos 13 grados aproximadamente, esto me imagino que es debido a la altura y a la humedad que se siente por acá. Miren por acá hay otro tipo de hongo, me comentan y yo lo vi en internet, lo que yo investigue, que estos hongos que parecen como paragüitas, miren vamos a cortar uno, me comentan que estos son tóxicos, vamos a cortarlo y vamos a verlo, me comentan que los hongos que tienen como estas laminitas que van metidas hasta el centro, miren, vamos a tratar de enfocar la cámara, ahí está, me comentan que estas laminitas que van desde aquí hasta acá, los hongos que son de este tipo, me comentan que son tóxicos o alucinógenos, no sé la verdad, pero bueno, y por acá tenemos un hongo que es como esponjocito, que de hecho ya está cortado, no sé si lo patee al momento de caminar, posiblemente sí, es lo que tienes que fijarte muy bien cuando vas caminando, por ejemplo vas caminando por el cerro y de repente te puedes topar con un hongo, así de repente porque por donde quiera que camines vas a encontrarte con hongos y esto es debido a la humedad, en este mes de julio es cuando más hongos de este tipo encuentras por el cerro, este es un hongo esponjoso que al parecer es comestible, no lo vamos a llevar también para ver, para ver qué onda y a ver si son comestibles. Miren amigos, nos topamos con este otro hongo azul, que son de los que se comen, miren qué grande está, miren qué tamaño tiene, mi mano está más grande evidentemente, pero me imagino que va a haber unos más grandes que esto, oigan y les comento, de hecho hay un festival del hongo que se hace cada año, lo he visto por Facebook, voy a investigarlo, a ver qué onda. Oigan, ¿creen que las vacas se coman los hongos? No sabía yo eso, se me está quedando viendo feo, mejor nos vamos a ir tranquilamente, estamos aquí, no queremos hacerte daño vaquita, vamos a regresarnos y bueno, vean el tamaño de este hongo, grandísimo, grandísimo, las quesadillas con hongos, que se pueden preparar con hongos, algún guiso con huevito y hongos, podría ser cebollita, jitomatito y hongos en una quesadilla, no sé, ustedes aquí en los comentarios escriban qué tipo de comida ustedes harían con un hongo, o porque creo que hay unos hongos incluso que se comen crudos, que tienen un sabor como frutoso, como dulce, fue lo que me estuvieron, bueno, lo que estuve investigando por internet. Las lluvias de hace días han tumbado pinos, miren, de hecho este pino que se puede ver por acá está impresionante, cayó a medias del camino y obstruyó el paso, se ve que con motosierra, pues tuvieron que cortar los gruesos troncos del pino para poder abrir el paso, de hecho el camino está muy bueno, muchos preguntan que si está bueno el camino para acá, la verdad es que sí, hace unos momentos subió un amigo en un Honda bajito, un Honda Accord, subió como nada, entonces el camino está bueno, el camino está bueno para cuando quieran venir con su familia, con sus amigos, a pues ser una carnita asada, a convivir, pueden venir sin ningún problema, el camino está bueno, claro, hay partes donde hay un poquito de pozos, pero con precaución no pasa nada. Miren amigos, lo grande que estaba este pino y la base, la base que estaba muy gruesa, imagínense la magnitud de viento, la magnitud de agua que tiene que bajar por toda esta parte del cerro para que pueda arrancar un pino así, posiblemente, y yo creí que estaba podrido de la base, dije a lo mejor lo podrido hizo que se cayera, pero no, la verdad es que se ve que todavía pues tiene partes que se estaban, que estaban retoñando, ya está lloviendo por acá, yo creo que pues nos vamos a tener que ir, pues vamos a pasar a retirarnos porque ya comenzó la lluvia. Ya es típico amigos, que los mojemos aquí en la página, pero son parte, es parte del trabajo que aquí realizamos para darles a ustedes el mejor contenido amigos, y vean estos ríos, estos arroyitos, se forman cada vez que llueve por acá en el cerro. Amigos, y pues ahora sí, nos llegó el agua, nos agarró la lluvia por acá en el volcán, vean nada más, qué bonito, qué chulada, y bueno amigos, vamos a despedir aquí el video porque la verdad, traemos una moto, no me quiero mojar, ya me voy a mojar, voy a llegar bien mojado, pero miren, ya recolectamos unos hongos, espero que me ayuden a compartir, que valga la pena la mojada, sale, que estén bien y hasta la próxima. ¡Viva!